El licenciado Oscar Terraza, director de Defensa Civil de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, nos habla sobre los controles que están realizando con respecto a la pirotecnia y también los cuidados que debemos tener al utilizarla. Hoy estamos encarando el tema sobre pirotecnia, desde dos aspectos, uno sobre la comercialización y el otro sobre el uso. En la comercialización, en el ámbito de San Miguel de Tucumán, tiene facultades del Poder de Policía y Contralor, la Dirección de Defensa Civil Municipal, cito, en Avenida San Peña, 56, segundo piso. Acá, desde el 20 de noviembre, se están recibiendo las solicitudes para todos los comerciantes que desean expender fuegos de artificio y pirotecnia y es hasta el día 15 de diciembre a horas 13. Solamente eso porque está establecido mediante la ordenanza 4175-09. Esta ordenanza contempla una serie de requisitos. Primero que la solicitud se debe realizar en el inicio del trámite en Defensa Civil. Nosotros, para el efecto, se ha diagramado una solicitud donde debe ser completada por el interesado, debe adjuntar la fotocopia del DNI y también la fotocopia del inmueble sobre el número de padrón que tenga libre de deuda del tributo municipal. En este sentido, nosotros hacemos un relevamiento en el lugar establecido o predeterminado como para el expendio. En ese lugar debe ser de mampostería, debe estar fuera del sector C1A, conocido dentro del Código de Planeamiento Urbanístico, que para que lo pueda entender la comunidad, es el sector que está comprendido por las calles Santiago del Estero al norte, General Paz al sur, al oeste, Avenida Salta y Jujuy, y al este, la Avenida Sáenz Peña y su prolongación Avellaneda. Este sector está excluida la venta de pirotecnia, o sea, no está permitida acá la venta de pirotecnia en este sector. Y en todo el resto se puede hacer, pero debe tener el local, una construcción de mampostería, el cielo raso debe ser de losa o bien de algún material que sea incombustible, las puertas deben tener un metro diez de ancho, permanecer abiertas en todo el momento de la comercialización, deben abrir hacia afuera, tener una señalización que diga salida, que diga peligro explosivo, que diga prohibido fumar, y también prohibida la venta a menores de 16 años. Por cada 20 metros cuadrados, nosotros le asignamos que debe contar con un extintor de cinco kilogramos, debe tener tres baldes de arena por cada extintor, y a su vez un tacho de agua que por lo menos debe ser de 100 litros. Bueno, toda la mercancía debe cumplir con una normativa especificada que garantice que no va a producir explosiones en cadena. También en cuanto a la comercialización, el producto mínimo que se venda por unidad debe contar con envoltorio, y esta vez por orden del señor intendente Domingo Amaya, nosotros desde Defensa Civil vamos a sumarlo a todos los expendedores de pirotecnia para que hagan una campaña en el segundo aspecto del que le estaba hablando, que es el uso de la pirotecnia. En este boletín que vamos a entregar, y vamos a dejarle para que los expendedores a su vez le distribuyan a la gente que vaya a adquirir en los lugares habilitados pirotecnia, que los menores deben hacer uso siempre y cuando estén acompañados por un adulto, que no deben colocar estos materiales dentro de algunos recipientes como botellas, como latas, y hacerlos explotar en esas condiciones porque puede ser muy peligroso y puede producir algún tipo de lesiones porque actúa como esquirlan los productos que se llegan a tener por el efecto rompedor. También cuando deben arrojar fuegos de artificios que vuelan, como las bengalas como las cañitas voladoras, deben saber a dónde dirigirlo porque pueden producir incendios accidentales. Y también una recomendación muy especial que nos lleven consigo todo el tema de pirotecnia dentro de su indumentaria, dentro de sus bolsillos y que cuando lo deban encender, se encienda de a uno. Hay que evitar todo lo que puede ser la ignición accidental y es por eso que damos estos consejos. Y para los adultos que no compran pirotecnia, que por favor se abstengan de hacer explosiones con armas de fuego para las festividades de Navidad y Año Nuevo. Bueno, estos son los consejos útiles que les vamos a entregar a través de la campaña que estamos haciendo para que podamos tener un fin de año, una Navidad más tranquila y sin lesionados. Esto es un aporte de la Dirección de Defensa Civil Municipal. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital Geovisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar por ejemplo las siguientes funciones. Automatización Pan Tilt Zoom. Esta función permite controlar una cámara de movimiento automáticamente. Cuando un objeto se mueve frente a la cámara, ésta puede seguir su movimiento. VST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223. Fuegolandia, la mayor variedad, la mejor calidad y los mejores precios. Te esperamos en San Martín 1102, Catamarca 1081 y Sucursales. Fuegolandia les desea felices fiestas. No se asuste, no es un lobo común, es Wolf, el lobo de la economía. Los mejores precios en comestibles, fiambres, lácteos, bebidas y artículos de limpieza. Recibimos cabal social, visa social, tarjetas de crédito y débito. Wolf. Master Group, Seguridad Privada. Marcos Paz 1777, teléfonos 4333-666-423-8095. Madernoa, melaminas, MDF, aglomerados, todos los colores, cortes de precisión en el día. Madernoa, Avenida Juan Bejusto 1527, teléfono 428-2087, Tucumán. FM Tiempo, 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días.